Música Yo salí a las 10 de la mañana cuando vine a las 12 a comer encontré el desoyen coisaron el archivo coyeron la llave del archivo abrieron la caja fuerte me llevaron 3 mil y pico de dólares que habían ahí 100 mil y pico de pesos me llevaron dos reloj un kite y un roller valorado en 15 mil dólares me llevaron la pistola una broni que va de como 150 mil pesos me llevaron algunos zapatos una ropa me llevaron imagina que le doy de 600 mil pesos como de 2 de 10 a 12 yo salí a las 10 cuando vine a comer que abro la habitación y cuanto yo soy rompieron los hierros de la peixiana se metieron por ahí ellos se han metido una cuarta veces por aquí ya la batería me la han robado 3 veces y el inversor en la misma discoteca cada rato que se meten a robar en saguario se han metido como 6 veces también se han llevado los wikis los televisores todo esto es un desuelo por aquí de la droga esto es lo que no se para una producción de NJ Productora acceso sin límites de la droga que ayer se ha ¡Gracias!